Empezamos con el tema número 3. Plataformas educativas digitales. En el presente tema haremos un recorrido por las diferentes plataformas educativas digitales imprescindibles para utilizar en entornos educativos. La tecnología está cada vez más integrada en la nueva educación digital. Hoy resulta inconcebible no relacionar la educación con tecnología. Los nuevos métodos de aprendizaje, plataformas educativas online, dispositivos electrónicos conectados a internet han llegado a los ambientes de aprendizaje para quedarse por un largo tiempo. Algo imprescindible para que los estudiantes estén preparados desde la formación integral, ofreciéndoles herramientas que no solo mejorarán sus vidas, sino que les permitirán hacer del mundo un lugar mejor. Según GapTime, el 65% de los alumnos que hoy estudian educación primaria realizarán trabajos futuros que aún no han sido inventados, por lo que la formación del ámbito tecnológico resulta absolutamente imprescindible. Hoy en día es tan necesario formar en prevención y competencia digital, así como desarrollar la creatividad de los estudiantes, haciéndolos más eficientes y maximizando el tiempo de aprendizaje. Para ello existen plataformas educativas que mejoran los resultados de los estudiantes, ahorran tiempo a los docentes y ofrecen más posibilidades a la hora de impartir las clases y despertar el interés de los estudiantes. A continuación, indicamos algunas de las mejores plataformas de gestión educativa, o EduTech, que tienen la particularidad de ofrecerse con código abierto gratis, o que son el complemento de otras soluciones administrativas, como el caso de Microsoft. Microsoft Teams, la plataforma educativa gratuita para instituciones educativas. Microsoft Teams es el área de trabajo en equipo de Microsoft 365, que integra usuarios, contenido y herramientas para mejorar el compromiso y la eficacia. Teams, para el ámbito educativo, reúne elementos para la gestión de sesiones de clase. Estos elementos son videollamadas, chats, pantalla compartida, modo juntos, privacidad y seguridad, uso compartido de archivos, aplicaciones y flujos de trabajo. Y una infinidad de plugins o componentes desarrollados para maximizar el rendimiento de los diferentes ambientes de aprendizaje. Ver la figura número uno. Moodle, la plataforma educativa online para crear cursos virtuales. Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado robusto y seguro para crear experiencias educativas personalizadas. Moodle también proporciona un conjunto potente de herramientas centradas en el estudiante y en el desarrollo de ambientes de aprendizaje colaborativos. Moodle cuenta con una interfaz simple que funciona con el método de arrastrar y soltar. Debido a que es código abierto, Moodle puede ser personalizado en cualquier forma deseada, para adecuarlo a las necesidades de la institución que decida utilizarlo. Para esto ver figura número dos. G Suite. Google Suite for Education. El pack de herramientas diseñadas por Google para educadores y alumnos. No puede haber una lista tecnológica que no incluya un producto o la plataforma Google Suite for Education. En este caso hablamos de Google Classroom, un servicio gratuito para centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro y cualquier usuario final o corporativo que tenga una cuenta personal de Google. Gracias a esta aplicación, profesores y estudiantes pueden mantenerse en contacto fácilmente tanto dentro como fuera del centro educativo. Classroom permite ahorrar tiempo y papel, así como crear clases, distribuir tareas, comunicarse con otros usuarios y mantener el trabajo organizado de manera sencilla. Además, dadas las exigencias a nivel pedagógico, han introducido varias novedades como que los profesores puedan organizar tareas y preguntas por tema, un ícono nuevo para conocer el estado de los trabajos o un panel único para hacer modificaciones en los ajustes de clase. Para esto ver figura número 3. ClassonLife, la plataforma e-learning para crear cursos online. ClassonLife es una plataforma e-learning con una interfaz moderno, intuitivo y fácil de usar. Gracias a su estilo minimalista, los educadores y alumnos podrán utilizarla sin pasar largas jornadas de aprendizaje para su uso. No necesita descargas ni instalaciones. Permite personalizar el entorno virtual con marca y dominio institucional. Y además, tiene todo un conjunto de herramientas integradas como el sistema de videoconferencia propio, sistema de mensajería, alojamiento ilimitado para contenidos, entre muchas otras facilidades e integraciones como WhatsApp, MailChimp, entre otros. Al ser una plataforma en virtual alzaaz en la nube, se puede acceder desde cualquier lado y cualquier momento. Ver figura número 4. Edmodo, la red social gratuita para la educación. Edmodo es una de las plataformas educativas líderes en el mundo, con más de 60 millones de usuarios en todo el mundo. Fundada en 2008, en pocos años se convirtió en uno de los recursos imprescindibles en el mundo educativo, permitiendo de forma gratuita la gestión de aulas y grupos de trabajo que incluyen, tanto profesores como alumnos y también acudientes, con una interfaz muy sencilla y accesible bajo las cuentas del profesor, estudiante y familia. Edmodo permite crear una comunidad virtual, llevando a cabo todo lo que se puede hacer en una clase presencial. Se trata de una plataforma muy intuitiva y con un almacenamiento ilimitado, que permite crear rápidamente grupos, asignar tareas, programar su envío, gestionar el progreso y muchas más acciones con recursos académicos. Para esto, ver la figura número 5.